Música Avanza el Plan de Obras Municipal de Granadía Abona y concretamente lo hace en el núcleo de Los Blanquitos. Estamos muy cerca del 6 San Benito, del colegio público, y vemos cómo han finalizado las obras de este terreno municipal para convertirlo en una zona de aparcamiento. Son 15 las nuevas plazas que se han creado y otra más de movilidad reducida que lo que trata es de dar seguridad a todos los usuarios del colegio, porque lo que deseamos es que todos los padres y madres que traigan aquí a sus hijos tengan una zona de aparcamiento y los chicos puedan acceder en las mejores condiciones a su centro educativo. Música